¡Aplausos! A mí me parece que esto me pasó con Vinicius, aunque al final tengo que reconocer que me ha salido muy bien lo de elogiarle cuando prácticamente todo el mundo le criticaba. Es cierto que a Látigo Serrano este periodista le ha salido muy mal y está pagando muy caro el haberse pasado y sobrado a veces con Militao. Un jugador, dejadme que os recuerde, del que dijo que es un jugador indigno del Real Madrid. Sí, vergüenza le tenía que dar a este tipo haber dicho eso porque a día de hoy Militao es un auténtico cerrojo, es la autoridad máxima junto con Alaba en la defensa del Real Madrid. Yo diría incluso que por delante de Alaba y tiene la proyección que tiene con la edad que tiene. Lo que pasa es que claro, al pobre de Militao en su momento no le dieron todo lo que se merecía, no le dieron los minutos que debía porque es que estaba Varane y Ramos por delante. Pero en cuanto ha tenido oportunidad, ha revertido la situación y nos ha demostrado a todos que Militao es un defensa imperial y que a día de hoy es inegociable. Y este látigo cerrado al final se tiene que comer lo que está diciendo. Por eso, yo personalmente incluso, que no soy periodista ni pretendo serlo, soy un aficionado, soy un fan, fanático del Real Madrid. Lógicamente aún así hay veces que tienes que abrir el botón de la moderación y decir, bueno, vamos a pensar que este jugador ahora a lo mejor no está bien, pero en el futuro puede estarlo antes de darle palos de ninguna manera. Mira, luego tienes casos como el de Hazard, que básicamente te lo dan todo hecho y el que tienes que decir, mira, no debe estar en el Real Madrid y lo dices y punto. Pero claro, este tío es que ya antes de nada ya se le va a dar palos, pues en mi opinión, antes de tiempo y ahora se lo tiene que comer. Es lo que pasa cuando tienes la boca a veces más grande. En fin, me voy a callar que estoy en YouTube.